Llegaron los caracuchos Llegó, llegó, llegó el pecho cuadrado En todas las fiestas el recomendado Llegó, 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 ya llegó el pecho cuadrado En todas las fiestas el recomendado Llegó, ya llegó el pecho cuadrado No tiene tarjeta, primer invitado Llegó, 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 ya llegó el pecho cuadrado En todas las fiestas el recomendado El propio a los cumpleaños será Pecho cuadrado En graduaciones y matrimonios no verás Pecho cuadrado En un zanco yo verme nací en donde quiera Pecho cuadrado Y cuando llegue se forma la gozadera Pecho cuadrado Llegó, llegó, llegó el pecho cuadrado Tremendas parrantas con él se han formado Llegó, 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 ya llegó el pecho cuadrado En todas las fiestas el recomendado Pecho cuadrado Y cuando ya llegó el pecho cuadrado En fin de semana un gran solicitado Llegó, 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 ya llegó el pecho cuadrado Otra vez en todas las fiestas el recomendado Y las serenatas enamorados Pecho cuadrado Con la familia y amigos y hasta en la playa Pecho cuadrado Vámonos pa'l monte, pa'l campo y pa'l montaña Pecho cuadrado Y con mi compaín para la esquina y la plaza Pecho cuadrado Llegó, llegó, llegó el pecho cuadrado Llegó, llegó, llegó el pecho cuadrado Beban en tiqueta y está en todos lados Llegó, 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 ya llegó el pecho cuadrado Sí, señor En todas las fiestas el recomendado Llegó, 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 llegó el pecho cuadrado Y está aquí En todas las fiestas el recomendado Está presente en el centro y allá en los cianos Pecho cuadrado Oriente, occidente y el sur va pegado Pecho cuadrado En clima frío, caliente, bien acompañado Pecho cuadrado En las navidades y el año nuevo nunca ha marcado Pecho cuadrado Pa' arriba Pecho cuadrado Pa' abajo Pecho cuadrado Pa'l centro Pecho cuadrado Pa' adentro Pecho cuadrado Pecho cuadrado De todos lados Viva Pecho cuadrado Y llegaron los caracuchos Pecho cuadrado Yo quiero mucho Pecho cuadrado Pecho cuadrado Pecho cuadrado Yo Roberto ¿Dónde está para que dejaste el pecho? Pecho cuadrado Pecho cuadrado Pecho cuadrado Pecho cuadrado Pecho cuadrado Gracias.